Hay un chiquito en las cobras Ah, tiene chapa Se puso chapa solo, bueno Hay un chiquito Hay un chiquito En las cobras Que lo tengo cruzado Lo tengo cruzado porque he visto Que se está alucinando demasiado Quiere pantalla Su penacho Papito, tú no eres mi amor Muévete Tú no eres mi amor ¿Qué hace acá? No sé ni quién es ¿Cómo se llama? Te juro que no sé quién es No me lo he llamado Es uno que tiene un penacho No sé quién se hace en la cabeza La verdad No sé quién le peina ¡Mi mullo! No te gaches, levántate Yo soy chata pero no son Toma Te va a servir Sí, póntela Póntelo Póntelo Donde mejor te parezca Y Constantemente Se ha estado metiendo Con el mejor guerrero De este programa Patricio Parodi Con el mejor guerrero De este programa Que es Patricio Parodi ¿Cuántas estrellas tiene esto En tu polo? Dos ¿Cuántas estrellas tiene Patricio Parodi? Cuatro Con eso está más claro ¿Cuántas estrellas tienen los leones? Cuatro Para vos puede ser el mejor Está bien Y aparte recién entro Es lógico que voy a tener dos No pongan subtítulos Porque no entiendo nada Que recién entro Es lógico que voy a tener dos Sí, claro Y recién estoy entrando No, pero es que eso viene De hace tiempo Vienen arrastrando ese karma Bueno, está bien Pero vamos a hacer una cosa El día de hoy Como venía bien buena gente Y bien regalona Sí, se ve Está linda Igual está linda Está mala pero linda No, yo soy buena Vamos a regalarles el día Es un gesto que estamos haciendo El día de hoy Vamos a dejarnos ganar Con los chicos Porque Como siempre ganamos Los campeonatos Hoy día Matías Brivio Vas a decir Y hoy día Ganaron las cobras Gracias Bienvenido Es un gusto estar nuevamente aquí Bienvenido Tú es la que está entrando ¿Qué me da bienvenido a mí? Está bien Esto es ¡Guerra!